Hola a todas las personas que me siguen a nivel mundial, mi nombre es Francisco Javier Torrey García, brujo pactado y conjurado de Colombia y nuevamente dirigiéndome a ustedes por medio de las redes sociales, haciendo que su vida cambie desde ese momento en que empecemos a trabajar, ya es hora de que usted me contacte, cambia su vida para siempre. Recuerde que yo no lo voy a salir con maricadas ni con bolitas de mierda de que tiene que mandar más plata, que tiene que comprar materiales extraños, que tiene que hacer oraciones raras, que se explote una vela, que tiene que mandar videos, que tiene que mandar fotos desnuda en el caso de las mujeres. No es así, no es así, eso no trabaja de esa manera. Una persona profesional sabe qué es lo que tiene que hacer, una persona que sabe del tema, sabe qué materiales necesita, sabe qué utiliza para ello, sabe cómo hacerlo, sabe en cuánto tiempo se tardan a hacerlo, sabe en cuánto tiempo tardan a darle resultados. Y aquí conmigo está todo eso aclarado, o sea, aquí usted no va a tener ningún problema de que lo va a salir con bolitas de mierda ni con maricadas, de que se dañó el trabajo, que hay que volverlo a hacer, que tiene que esperar, nada de eso. Así que ya es hora de que usted tome la decisión, me contacte y sepa que aquí conmigo tiene la solución para todos los problemas que usted tiene. Así que ya es hora de que usted cambie su vida para siempre y cambie el modo de vivir que usted tiene, pero contactándome ya. Aquí está mi número de contacto, suscríbase a mi canal, visite mis redes sociales, visite todos mis canales, todos mis videos, véalos, suscríbase a mi canal, busque mis páginas web, mire mis páginas web, visite mis tiendas online y sepa quién soy, qué es lo que quiero lograr para todos ustedes, porque ya es hora de un cambio y el cambio empieza ya. Desde ese momento en el que usted me contacta, usted va a notar todo lo que yo voy a hacer para usted, porque ya es hora de que usted deje de sufrir. Si usted sufre es porque quiere. Así que recuerde que aquí el único límite es su imaginación. Chao, chao.